Ahora estamos en el cuarto capítulo, porque ahora le vamos a dar un retoquito, porque vamos a salir, como ustedes saben, vamos a dar una vueltita, y pues mi mamá tiene que estar espectacularmente bella, bueno, más bonita, porque bella es ella. Y pues como ustedes sabrán, pues yo me parezco a mi mamá, yo no me parezco a mi papá, yo me parezco a mi mamá. Le damos un toquecito, mi mamá está muy contentita, porque la estoy ingriendo, porque ella, pues está con mis hermanos en Puerto Rico, porque pues todas mis hermanas están fuera, todas viven por acá, y mi mamá pues, le gusta que la consientan, y que mejor que yo, que soy su bebé, o cualquiera de mis hermanas, que también la consienten mucho cuando ellos la visitan a ella. Así que mi mamá tiene muchísimo amor, no tan solo mío, sino de mis hermanas también, porque mis hermanas la consienten mucho, y ni te quiero contar mis sobrinos y todo, bueno, todo el mundo la quiero mucho. Y yo pues como ustedes saben, sigo con mis eventos de karaoke, sigo con mi club, y pues ustedes saben que mi club de estos que se trata, se trata de mucha motivación, se trata de mucho entusiasmo, para aquellas personas que a veces, pues a veces hay momentos que nos sentimos aburridos de lo mismo, cansados del trabajo, de los biles, y entonces a veces este tipo de actividades, como las que hago yo, pues alegran un poco, aunque sea un día, una tarde, pues uno se alegra, se quita todas esas preocupaciones, y todas esas cosas que uno tiene, pues porque yo nací para eso, Dios me dio ese talento, porque es un talento que tengo natural, desde muy pequeña, que yo estuve muchos años, estuve bailando, para, para obviamente los octavos jugos panamericanos, hace muchos años, que bailé con Sarita Ayala, Yurito Bitancul, que esos fueron mis coreógrafos, no llegué muy lejos, pues porque esta señora no quiso filmarme, y era muy pequeña, muy menor, y eso, pues es lo que estoy sacando ahora, porque siempre ha sido mi pasión, así que nada, Dios me dio ese talento, y lo estoy hablando, porque mi mamá es testigo de todo lo que estoy hablando, que no estoy mintiendo, para todos aquellos los que piensan que pues, estoy hablando por arrogancia, nunca he sido arrogante, siempre he sido simplemente yo, como soy, natural, lo que tengo es natural, ¿verdad mami? Eso es así, perdón, que tengo mucho catarro, pues yo digo lo mismo, yo estoy orgullosísima de mi hija Betty, como le dicen aquí sus amigas, este, desde pequeñita ya ella le dijo, siempre le ha gustado el baile, le ha gustado cantar, bailar, ella, nosotros decimos la revoltosa de la familia, porque cuando ella llega, hay tristeza, pero cuando ella llega, todas las tristezas se han ido, y me siento pues, bien orgullosa de mi hija, vine, mira, ahora mismo ella me está retocando, me puso, me está poniendo linda, porque a ella no le gusta verme fe, le gusta verme que yo me vea cada día más, más, más bonita, más elegante, y yo vivo orgullosa de mi hija, y le agradezco a todas las amigas de ella, que no las conozco, pero a través de ella, pues ella me cuenta mucho de lo mucho que ella ama, su trabajo, ama lo que está haciendo, y ama el karaoke, y, y, perdón, es que a veces me pongo un poquito, me da emoción, y por eso a veces, pues, pero, este, le deseo que esta amistad, este, esta, siga cada día más, y que todo el que venga aquí, la busque a ella, para que ella la ponga bonita, porque aquí el que viene triste, sale alegre, porque el que entra aquí, entra bailando, cantando, y olvídate, revuelca. Así mismo es. El salón completo, se quita toda la tristeza, un besito para todas, las amo mucho a través de lo que mi hija me ha contado, de todas sus amigas, que ellas las quieren mucho todas, se llevan muy bien con ellas, y pues, qué madre, no, no se siente orgullosa cuando ve que ella tiene tantas amigas, y es tan buena hija con nosotros. Saludos para todas. Saludos, chao. Saludos. Muchos besos. Besitos. Bye.